Buenos días, tardes, noches, Adriana SV Ya que estamos en el siguiente capítulo de All of Create Y bueno, en este capítulo vamos a Hacernos, eh, creo que vamos A hacernos Quality, Quality of Life, ¿vale? De, de Uh, madre Hostia, esto bota mucho, tío Hostia, voy más rápido, eh LOL Pero hostia, el, el Sí, voy más rápido, definitivamente Pero el Bonesy este Bueno, con el sí me lo quito Vale, bien Bien, me gusta, correcto Vale Está mirando aquí un poquito el tema De, de los, de los materiales Eh, hay que hacernos el jetpack Hay que hacernos el jetpack Porque, porque sí He quitado la La, la crashing wheel de aquí Eh, ya veremos a ver dónde lo ponemos Porque no me termina No me terminaba de gustar Así que, de momento Eh, lo vamos a quitar de ahí Que, por cierto, tengo mierda en el inventario Para parar un carro Vale, como veis ahí estoy Bueno Haciendo ahí una pequeña construcción Pero es que necesito el jetpack, tío Es que es una putísima mierda, macho Así que, vamos a hacernos el jetpack Eh, a ver Eh, jetpack ¿Qué jetpack tenemos? Tenemos el Andesite Que sinceramente No sé cuál es la La diferencia 27, 17 y 17 Vale, o sea que este es el Este es el más El más alto Vale Dos fan Brass Tal Eh Fan tengo yo Sí Tengo dos fan Brass es lo que no tengo Puede ser que tenga aquí No Vale, pues espérate un momento Vamos a gastar Vamos a gastar Eh No sé qué sale más rentable, tío Si esto O esto Creo que sale Más rentable esto Creo No lo sé cierto Pero me parece que sí Me parece que sí Pero no sabría Decirte Cierto Vale Tenemos Brass también Eh Tenemos Ok A ver Es el Andesite Vale Andesite abajo Supongo que los Vale Tres y tres A ver Vale, a ver Es un tanque de estos Que esto es para el agua Vale Y ahora para el de obsidiana Necesitamos el esturde Vale Joder Joder Ya tengo que montar Ya tengo que montar Las crashing wells Joder Antes las quito Antes las quito Antes las necesito Cago en la hostia, tío Vale A ver Las voy a montar Las voy a montar aquí A ver Aquí lo que pasa Que es un problema Porque Esto va al revés No sé en qué dirección No sé en qué dirección Está girando Ah Está girando para la izquierda Tío Cago en la puta Loco Ah Pues si se está girando Para la izquierda Entonces Tú estás girando Para la derecha Hostias Pues no sabría decirte La puta madre Es que va muy deprisa, tío A ver Dejarme Lol Vale A ver Esto por aquí Vale De luego Qué manera De dar Por el saco, tío Vale Ok Ahora aquí A ver Porque no tengo Infinita por aquí Por aquí, ¿sabes? Vale Vale Esto es para llenar agua Sí Aquí lo que pasa Que no sé esto Cómo Si está llenando Sí Está llenando Vale Y esto supongo Que lo tengo que tener En la mano Para que se vaya llenando ¿No? Vale Y si lo tengo Y si lo tengo puesto En esto Se va llenando De por sí Sí Se va llenando De por sí No hace falta que lo tenga Ok Vale Y ahora A ver Porque he cogido Lava de aquí Para hacerlas Uy A ver Vale Claro Ahora necesito ya aquí Una forma De coger lava Sin que se líe parda Vale Pues ya está No Realmente Realmente No está Porque esto es agua Eso va a pesar Ah Hostia Me voy a quitar las botas Hostia Me voy a quitar las botas Porque me voy a volver Al gilipollas A ver A ver A ver Vale Pues así cogemos lava Básicamente Y ya estaría De puta madre ¿Cuánto sube cada Cada vez que cojo Cien Hostia Pues que es carete Pero bueno Es lo que hay Vale A ver A ver Quiero hacerme esto Tío El girondín este Para investigar Pero es que no tenemos lana Tío No tenemos lana Luego también El tema de la comida Tío He plantado ahí Un poco de De wheat Y he cogido Baumil De los árboles Y me podía hacer esto Pero tío Me he dado cuenta De que Coño Le pones Dos Dos huevos fritos Que Quemar Huevos Y te aumenta Tío Uno más Con lo cual Está bastante bien Tío Y el bacon Macho Como se hace Con Vale Cortando Cortando El La carne de cerdo Tío Me voy a llevar esto Mientras que busco Bueno Con el Con el Este Me he puesto Las botas Porque si no Te pegas Unas hostias Que flipa Voy Esto Supongo Que podré Capturar Podré Capturar Pollos Entonces Me voy a traer Pollos Y así Conseguiremos Huevos Para poder Hacer la carne Esa Bocadillo De De huevos fritos Que Espectacular O sea Y A ver si consigo Ovejas Tío O sea Ovejas Lana Porque Traerme ovejas Aquí Va a estar Jodido La verdad Pero bueno Joink 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 Vale Bueno Pues pollos Tenemos ¿Puedo Meter Cerdos? No Joder Que mierda Tío Vale A ver Cuchillito Por aquí A ver No sé No sé Si es Este El que se usa Sinceramente No Cutting War He hecho una plaga de presión Porque Porque sí Básicamente A ver No Ahí Vamos a hacer Vamos a hacernos Unos ricos Bacon Pero Muy ricos Y me salen Todos iguales El puto amo Vale Y ahora Aquí tenemos La opción De Ah no Me he perdido Los huevos Bueno La respuesta Aquí Tenemos huevos Tenemos huevos Sí Vale Y esto En principio Es cocinándolo Y ya está A ver Vale Huevo frito Y ahora ¿Qué era? Esto Dos Y Dos O era huevo frito Directamente Lo que quería Al final Sí Era huevo frito Lo que quería Al final Pero una pregunta Tonda Tonda Chis Coño ¿Cómo se hace chis? Dios Necesitamos vinagre Tío Lol Me parece a mí Que le van a dar Por saco Voy a cocinar El bacon En principio Me darán Dos Puede ser cocinado No lo sé Sí Vale Amigo Amigo Vale 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 Hostia Pues entonces sí Entonces sí Este es un seis Para rellenar De puta madre Vale A ver De esto Es que no sé si vamos a poder hacerlo Tío ¿Cuántas me das? Dos Pues no sé yo Tío Sinceramente Pues no sé yo Igual Igual Si no Porque eran dos Las que necesitaban Hostia Pues entonces sí Vale Vale Precisos mecanismos Tengo Tengo Vale Perfecto Necesitamos Un seat Un seat Vale Vale Necesitamos casing Que casing Tengo aquí Este Me lo voy a llevar Todos Así lo dejo ya En el almacén Perfecto Perfecto Vale Casing Hemos dicho Necesitamos De esto Dos Vale Una hélice grande Vale Que para eso Necesitamos Vale Vale Pues ya estaría ¿No? Uuuu Snap De puta madre De puta madre Aquí es eso Lo que pasa es que Claro Gastas A ver Gradeslot Uuuu Tienes un grad A ver Que Grades 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 Engine Engine Well Requirement Air Friction Claro Claro Pero esto Tendrá su límite ¿No? Imagino Hombre El del Engine Power La verdad Que estaría Bastante Bastante Guay Las cosas Como son Lo que me flipa Es Que se queda En el aire Tío ¿Lol? Se queda En el aire No se cae Ni nada Tío Que guapo Está eso Vale Eh Pues nada Voy a R2 Dresmo Vale Hostia ¿Cómo lo reparas? Hostia Tiene durabilidad ¿En serio? Tiene durabilidad Esto Hostia 100% durabilidad Reinforcing Hall Me parece a mí Me parece a mí que sí Me parece a mí Me parece a mí que lo vamos a hacer Vamos a hacerle dos Uno por aquí Hostia ¿Dónde Dónde He visto yo A la vez Vale Eh A Solo puedes ponerle uno Vale Solo puedes ponerle uno Ok Vale Voy a ver que dos le pongo Vale chicos A ver Eh Vamos a hacernos Una cosita Que quisiera yo Tener hecha Que es El tema De tener Un sitio Donde guardar Donde guardar Experiencia Tío Porque Sí Vamos a hacernos A ver yo tengo No Vale Perfecto Vale Vamos a Hacernos aquí Tanques Ok A ver Claro Ahora aquí necesitamos Una forma De extraer La Claro Pero estos Ítems Drain A ver Create Esto Es lo que No Desenchante Vale Esto es para quitar Si No Creo que sí Creo que sí Creo que es este Ahora Ahora lo veremos Voy a poner La parte Esta de atrás Me parece a mí Vale Vamos a necesitar Vamos a necesitar Esto No sé No sé dónde Tengo Tengo la Sinceramente No sé dónde Tengo Tengo la 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 Toolbox Aquí Vale Esto es lo que No me gusta Lo que no me gusta De esto Tío Ah mira Tenía aquí Tanques Vale Pues lo voy a coger Enter Voy a coger todos Entonces Vale Vamos a coger Una de estas Para poder Hacer una pump Vale Esto va a ser Temporal Pero La verdad Que me gustaría Vale Y aquí es a dónde Vamos a poner Igual Me he calentado Poniendo tantos O sea Tan Tan alto Pero bueno No pasa nada Grinch Grinch Y Y Cockwheel Vale Entonces Y ahora Yo me pongo Encima Así Guardamos Guardamos Los niveles Guardamos Los niveles Vale A ver Vale Esto está El Desenchanter Que me da objetos Y Me das Cositas Por aquí Vale Si Ya tengo Eso No se Que me ha dado Igual me ha dado Tanques Si Me ha dado Tanques Ostia Que guay Vale Vale Pues tenemos aquí Experiencia Perfecto Que lo podemos utilizar Luego para Para poder Encantar libros Y demás Niquelado Vale Ahora lo que quiero hacer es Vamos a hacernos El El Esquematic Canon Vale Esquematic Canon Esto por aquí Dispenser Va a ser que no Va a ser que no Smoothstone O sea Smoothstone Es Piedra Cocinada Dos veces ¿No? O me estoy yo Fumando 27 porros Pero que es esto ¿No? No se Tío Es que Están las estructuras Cambiadas Tío Y voy perdido De verdad A ver Sí Vale Perfecto Ok Vale Esquematic Canon La La mesa Vale Y ahora necesitamos Una empty Vale Qué coraje me da Qué coraje me da Tío Que no lo coja Cuando tiene que cogerlo Tío Vale A ver Lo que quiero hacer Es Vamos a hacer aquí Quiero hacer una Granjita De hierro Que tenemos Esta Y tenemos la de 4K Vamos a mirar esta Porque no me acuerdo Cómo era Sinceramente Vale Esta Esta Iba muy bien Esta Iba Bastante Bastante Bien Esta Iba Bastante Bien Pero Luego Tenemos Esta Que es Es más Grande Es Bastante Más Grande Pero Esto tiene Que producir De Madre mía Esto tiene Que producir Que flipas Pasa que ahora Me pillas Y no sé Cómo cojones Genera esto La cobreston La verdad Buah Pero requiere Shaf De estos Hostias Que el Shaf Tío No me gusta Nada No Esto Esto No Esto es demasiado A ver Está guapa En verdad Pero Está muy guapa Las cosas Como son Vale A ver Vamos a Hacernos También Un Un clip Boar De estos Vale Que poco me gusta La noche Tío Yo Te lo juro Porque Porque quedaría mal En Youtube De en plan En plan De que no se hiciera De noche Pero tío Que Que puto Asco De verdad Vale Esto tiene pinta De Que Fliparse En colores A ver No es No es Caro Realmente No es caro No es caro Realmente No es caro Realmente Ahí es a donde Va el agua En las leaves Vale Pues nada Esto sería Lo que habría que hacer Esto sería Lo que habría que hacer Pero Esto Evidentemente Necesitamos Gunpowder Para poder Enviar O sea Poder usar Y literalmente No tengo Nada Así que Vamos a dejar La construcción Esa Para el siguiente Capítulo Y ahora Lo que vamos a hacer Es irnos Al nether Ahora que tenemos El jetpack Vale Porque yo Juraría Au Porque hay Porque hay Bichos aquí Aquí Tío Vamos Por el culo Hombre A ver Que yo juraría Que Vi Efectivamente Sulfuro Vale Y esto Está Bastante Bastante Guay Va a ser Una puta Mierda Con tanto Bicho Pues si Las cosas Como son De verdad Que putísimo Asco Tío Como odio El nether Es una cosa Es una cosa Que puede conmigo Es una cosa Que puede conmigo Tío Vale Pues nada Dejarme a ver Si consigo Necesito Sulfuro De esto Porque con eso Hacemos Mezclamos Otra cosa Y sale Gunpowder Vale Vale Tenemos aquí Ya He cogido Bastante La verdad Dos stack Y pico Vale Tenemos ahí Niveles Vale Vamos a meterlo Todo Sin más Vale Con esto Creamos Sulfuro Dust Sulfuro Dust Y ahora Necesitamos Necesitamos Lo que viene Siendo Arena Y charcoal Vale Vale A ver Vale Esto ha ido rápido Perfecto Vale Eh 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 Ok Ok Ah Espérate Porque me falta De arena Esto Nitrato Nitrate dust Que esto también es Importante Ya necesitaremos un mix De momento Con esto Yo creo que tendremos suficiente Eh Voy a quitar Esto Porque si no Vale Sería Charcoal Esto Y sulfuro Y no necesita Nada de En cuanto a Vale 30 de gunpowder Perfecto O sea Sé que Sí que funciona Vale Un stack Y pico De puta madre Sí señor Perfecto Vamos a dejarlo Yo creo que Voy a sacar Todo Y esto De momento Con eso Va que chuta Ahora quiero Probar Una cosa También Que es Está un Con el Crash De Vale Eh Con el Gunpowder O sea Con el Con el Este Con el Joder Ya lo diré Con el Cuarzo Generas Un 30% Experiencia Vale Que pasa Con la Experiencia Esta Porque Tu La Experiencia Esta La Puedes Tirar En principio Me suena A mi Que esto Lo podías Lo podías Sí Pero igual Igual Requiere Es Esperate Porque igual Igual Requiere Efectivamente ¿Ves? Ajá Vale O sea Que Podemos Generar Experiencia Lideralmente Automáticamente Interesante Vale Pues Chicos Los vamos a dejar Por aquí Los vamos a dejar Por aquí Hemos hecho Un poquito De Quality Online Tenemos Eso ya Construido Y Tenemos Forma de Guardar Experiencia También Así que nada Chicos Nos vemos En el siguiente Vídeo Chao